a a el 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 No, 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 venimos a buscarme. Ne, este es el video de las tres del Mayopeez, acá está. Acá está, acá está Isis. Saluda a la cámara. Miku, 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 saluda a la cámara. Ahora, saluda a la cámara. Ori, tenés carvanzos. Y ahora saluda a yo. Saluda a la cámara, mi amigo. Me decís. ¿Qué quieres que busco? ¿Qué quieres, saluda, Dulce? Vamos a hacer unos bunuelos. No, eso no va. No, eso no va. No, eso no va. ¡Salta, Coco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Filma todas las series! Nani. ¿Nos mandamos, Dulce, al lado? Sí. Ah, no, todavía no está bien más. Yo voy al baño. ¿Nos hacemos una ensalada Royal? ¡Dolitos! 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 ¡Qué más padre! Mirá, justo hablando de mexicanos, romas a tomas. No, ok. Miku, decide qué vas a comer. Mira, te voy a grabar correctamente. Decime, decime, decile a la cámara qué vas a comer. ¿Qué voy a comer? ¡Oleos con doritos! ¡Qué asco, querida! ¡Qué asco! Ay, qué onda, yo me produjo salado. ¡Qué asco! No, es asco. Vamos a grabar en peligro. ¿Vos no la comiste salado y te mandaron ganas de comer a lo dulce? ¿No comiste un pvp y te mandaste una galletita? No. ¿Qué es eso mitinoni? ¡A la mierda! ¡Mirá eso, pará! ¡Guau! ¿Qué es eso, Toni? Traer a la invasión en alienígenas. ¡Pero tenés comida para el fin del mundo, boluda! ¡El fin del mundo! Choto, Mateo y Jisín Andes, ¿cada dónde está? ¡Ay! 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 ¡No puede dejar por el caberrito! ¡No estoy esperando! ¡Mirá! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Y si! ¡Ay! 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 ¡Matenla! ¡Matenla! ¡Piralo! ¡Casalo, muchachos! ¡Un parangular! ¿Porque se muere el jugador? ¡Sí! ¡Pibis! ¡Pibis! ¡Corégano, pipis! ¡Pibis! ¡Pibis! ¡Aye! ¡Dios! ¡Lo quedé a toda la vuelta porque me da pajarito! ¡Nanio de Miku-chan! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Alora! Dice que está, pero no me maté por notar. ¡Quiero coca! ¡Coca! ¡No me terminamos! Ahora voy a poner un machete, un cuchillo y una navaja. ¡Otra vez! ¡Pero quería decir que tu casa es inmovible! ¡Me siento cuando te quiero ajustar más! ¡Hola, señora coca! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Justán quebrándote tiró el hijo para atrás! efe y 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